Fabiola, necesito más tiempo. Tenemos un compromiso, Pablo. Y creo que no tengo que repetirte que te pagamos por adelantado. Tienes que cumplir. Sí, sí tengo que cumplir, pero esto, esto es una novela. No estoy cocinando galletitas. ¿Y eso qué? Eso a los clientes no les importa. Esto es un negocio, Pablo. Escúchame, escúchame. Estoy bloqueado. No sé para dónde ir. No sé cuál va a ser el final. ¿Cómo que no sabes cómo va a ser el final? Es que me metí en un rollo que no puedo controlar. No sé cómo es. A ver, a ver, a ver, Pablo. Explícame. La novela se trata de un padre que se reencuentra con su hijo. ¿Y? Bueno, me puse a pensar en mi hijo, al que hace como muchos años que no veo. Entonces, ya no sé para dónde ir. Entiéndelo, por favor. Pablo, ¿cuánto tiempo? A ver. Un mes. ¿Qué? Eso es demasiado. Un mes. Estamos muy justos para la feria. Un mes, un mes. Te juro, te juro por las cenizas de mi madre que fumaba y tú la conociste, que va a ser mi mejor novela. Un mes. Un mes. Un mes. Ni un día más. Ni cinco minutos más. Me tengo que ir. Vete. Siempre te salgas con la tuya. Siempre. Adiós. Por eso me quieres. Ahora sí, agárrate porque apenas vamos empezando. ¡Ay! ¡Gracias! Muchas felicidades, corazón. Gracias. ¿Le puedo dar yo la noticia? Claro. Hijo, te tenemos una sorpresa. Bueno, en realidad es de Ramiro, pero yo me siento muy feliz. ¿Qué? ¿Qué es? Ramiro consiguió que te acepte como socio en su bufet de abogados. Corazón, eso sí que es un súper regalo. Felicidades. ¿Qué? ¿No te da gusto? No, 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 sí, claro. Gracias, Ramiro. No, por favor. Eres mi único heredero. Y todos los clientes de Ramiro en el futuro serán tus clientes. ¿Qué? ¿Qué? ¡Voy! Bueno. Sí, ya. ¡Voy! ¡Voy! Sí. Pablo. Ja, 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 tinda, mi poeta. Bésame. Sí, ¿cómo estás? Llegaste muy temprano. Muy temprano. A mí también me sorprendió, sí. Porque en la carretera no había nadie. Pues, pásale, pásale, pásale. Que aquí los céfiros, el ar, nos van. Ay, qué bonito lo dijiste. Sí, sí. Palabras muy bonitas por estar tan fachosa, ¿eh? Ven conmigo. Es tan glamuroso. ¿Cómo lo dices así? Guau. Huele a ti, esto es maravilloso. Sí. ¿Hace cuánto trabajamos en tu poemario? Pues, hace como dos años. Huele el tiempo, ¿eh? Me encanta estar aquí. Exacto. Mira, qué bonito. Para ti. Gracias. Que leas. Gracias. Ay, ¿no sabes qué cosa tan maravillosa estoy preparando? Algo que te va a fascinar, vas a ver cómo ha mejorado. Tina, no tienes que ser perfecta. Ya lo eres, eres poeta. Ay, bueno, depende para quién. Pero ya, cambiando de tema. Me muero de curiosidad por saber qué es lo que te hizo volver a esta ciudad en la que tanto te lamentas. Ay, Tina. Ya sé, vienes a presentar tu nueva novela. Te obligó Fabiola. No. No. Vengo a ver a mi hijo. ¿Tienes un hijo? Sí. Tú siempre decías que... Mentí. Tengo un hijo de 17 años y más de 10 años de no verlo. Buenos días, don Ramiro. Buenos días, don Horacio. Buenos días. ¿Don Horacio? No, no, no. Es que... Ven, 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 ven. Aunque tengas 17 años, tú ya eres socio. Vete acostumbrando a eso del don. Pero yo todavía no soy abogado. Bueno, pero ya lo vas a hacer. Ni siquiera empieces a estudiar todavía. Tranquilo, tranquilo. Lo vas a hacer. Gracias a mí vas a aprender muchas cosas acá. ¿Y la universidad qué? Ah, la universidad digamos que es un complemento a todo lo que vas a aprender. Pero yo me encargo. Esta es la vida real. Y sé que vas a llegar muy lejos. Así que, bienvenido a Cervantes y García Asociados. Gracias. En un momento, bájala, señora. Gracias. Delia de García, mucho gusto. Tina Solís, encantada. ¿Y a qué debo su visita? Ah, sí. Vengo de la Editorial Solar para entregar estos libros de regalo a Horacio Franco. ¿Libros? Sí, son los libros de su padre, Pablo Franco. ¿Qué? Es, bueno, lo que va de su obra. Sus novelas, sus cuentos, sus poemas. El señorita, fuera. ¿Cómo? Fuera. No me interesa. Y díganle a Pablo, o a su editorial, o a quien sea, que no queremos ni sus libros, ni recados, ni nada que tenga que ver con él. Fuera. Bueno, yo... Juanita. Sí, señora. Acompáñala, señorita, a la salida. ¿Te acompaña, por favor? Con permiso. Esa mujer te odia, Pablo. Ay, no sé cómo te pudiste casar con ella. Son totalmente diferentes. Sí, pero antes Delia y yo nos amábamos muchísimo, no tienes idea. Ella era muy hermosa, era una bailarina ligera, adorable. ¿Y qué pasó? Pues, lo que pasa en muchas ocasiones, a ella le preocupaba mucho que yo fuera escritor, y por lo mismo también le preocupaba el futuro económico. ¿Y por eso terminaron? Básicamente, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ajá. Que ella conoció a otro hombre y se fue con él. Qué feo. Feo, pero honesto. Mira, nos la vivíamos peleando, ya al final era insoportable, eso insistía en que yo consiguiera un trabajo decente. ¿Sabes qué? Le podía mucho el dinero a ella. Un punto más en las estadísticas. Teóricamente, la mayor parte de las parejas truenan por dinero. Y nosotros no fuimos la excepción. No. Y bueno, ¿qué piensas hacer? Ella fue muy radical en amenazar con que no te acercaras. Sus amenazas no me interesan. En este momento lo que piense ella me importa muy poco. Es que tiene que existir alguna figura legal, algo que se pueda hacer. Es que no se puede hacer nada, amor. Pablo y tú firmaron un acuerdo y él lo está respetando. Sí, pero tú sabes perfectamente que Horacio piensa que Pablo está muerto. Pésima idea, siempre te lo dije. Pero ya está hecho, ¿qué hago? Amor, tranquila, simplemente mandó unos libros, no lo recibiste y ya. Pero es que si sus libros llegan a manos de Horacio, se va a dar cuenta de que su padre vive y me va a odiar. Entonces lo vas a tener que enfrentar. Es que no entiendo. ¿Qué le dio por volver a aparecer? Amor, no ha aparecido. Lo va a hacer. Bueno, te lo digo, pero ya si me sonríes y me dices que me quieres otra vez. Hola. Hola. Ah, disculpen la interrupción, pero ¿tú eres Horacio Franco? Sí. Ay, hola, yo soy Tina. Hola. Y traigo un regalo para ti. ¿Un regalo? Mi novio no acepta regalos extraños. Amor. Pero este es un regalo muy especial. ¿Qué es? Sí. Bueno, pues son los libros de tu papá. ¿Qué? Sí. Son todas sus novelas, sus cuentos. Pero esto no puede ser. Mi padre está muerto. Bueno, la muerte es muy relativa. Y las palabras, la literatura, trasciende en los tiempos. La muerte. Bueno, disfrútalos mucho y adiós. Oye, espérate. Sí. ¿Tú conociste a mi papá? Pues, salgo. ¿Te puedo llamar? Perdón, es que hay algunas cosas que me gustaría saber de él. Claro. Mira, a ver, déjame ver si traigo una tarjeta. Y aquí está. Mi mail, mi teléfono y... bueno, lo que necesites saber. ¿Escritora? Poetiza. Ah, ok. En fin, bueno, con permiso y... disfrútamos. Ay, entonces es tu papá el escritor. Así parece. Oye, ¿y hace cuánto que se murió tu papá? Mucho. Yo tenía apenas como siete años. Ah. ¿Y te acuerdas de él? ¿Lo conociste? Pues, casi no. Lo poco que sé es que no era un bueno. Mi mamá siempre me dijo que... O sea, nunca se preocupó por nosotros. No nos quería. Ay, corazón. Lo siento mucho. Ya, ya está más superando. Ya, bueno. Ay, mira. San Francisco de Sales. Patrono de los escritores. Mira, tú no sabías que teníamos un patrono de los escritores. Es interesante saberlo. Mira, este libro se terminó de editar en el 2008. ¿Y eso qué? O sea, el año pasado. Y aquí no dice que tuvo que estar muerto. ¿Por qué me mentiste? ¿Qué te pasa? Mi padre no está muerto. ¿Quién te lo dio? Eso no es importante. ¡Contéstame! Es que no sabía qué más decirte. No lo puedo creer. Él nunca estaba. Se le olvidaban tus cumpleaños. Te dejaba plantado y nunca se preocupó por ti. ¿Él sabe que yo pienso que está muerto? No. No, no sabe. ¿Lo viste? No. No puedo creer que me hayas mentido, mamá. Es Pablo. Es una mala influencia, Horacio. Él solo piensa en sus libros, en las letras, en las palabras. ¿Y eso qué? No me importa. No tiene sentido para él. Pero me alejaste de él. Es mi papá. Él fue el que se alejó. Yo solo intentaba protegerte. Nada más, hijo. Es que no lo entiendo, mamá. No me entre en la cabeza que me hayas hecho algo así. Y Horacio... ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿De qué? ¿Cuál es tu peor pesadilla? ¿Qué podría pasar si te encuentras y te enfrentas con tu hijo? ¿Que no quieres saber nada de mí? Es una posibilidad. ¿Bueno? ¿Hola? ¿Tina? ¿Qué onda? Soy Horacio. ¿Horacio? ¿Cómo estás? Mal. ¿Podríamos vernos? ¿Vernos? Eh... Sí. Sí, sí, claro. Claro que sí. Mira, ya sé que está vivo. Y la verdad, me ayudaría mucho a hablar contigo. Ok. Sí. ¿Qué? ¿Desayunamos mañana? Mañana desayunamos. Sí, sí, claro, claro. ¿En dónde nos vemos? Ok. Perfecto, perfecto. Sí. Sí, 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 sí. ¿Está bien? Bye. Pues ya sabe que estás vivo. Y es la última vez que le hago de intermediario. Gracias. ¿Vas a salir, Horacio? Sí. Oye, me regalas cinco minutitos. ¿Qué pasó? Vaya, mira, entiendo que estés tan enojado con tu mamá. ¿Y qué? ¿Te parece poco lo que me hizo? No, no, no. No me parece poco. Y de hecho, te entiendo. Y te doy la razón. Es que ¿cómo pudo hacerme algo así? Horacio, tu mamá hizo lo que creyó mejor para ti. O sea, ¿tú sabías? Sí. Sí, créeme que nunca estuve de acuerdo, pero... Horacio, entiéndeme. Yo no puedo intervenir en ese tipo de decisiones. Es que no lo entiendo, Ramiro. Yo... Yo sufrí mucho pensando que él estaba muerto. Claro. Me imagino que debió ser muy difícil aceptar su muerte. Y ahora, peor. Aceptar que está vivo. Y si quieres, sí, sí quiero verlo. Sí. Digo, tampoco creo que él esté muy interesado en mí, ¿no? No sé. No sé. No sé. Bueno... Ya me voy, Pablo. Sí, sí. Por favor, dale eso. Él ya no necesita más palabras, Pablo. Necesita verte. Sí, lo sé. La carta es solamente una invitación para vernos. Ok. Bueno. Suerte. El que necesita suerte eres tú. Gracias. Chao. Chao. Mi hijo lo olvidó en el cuarto. ¿Para qué regresaste? ¿Qué es lo que quieres? Delia, cálmate. ¿Por qué te empeñas en arruinar mi vida? No me empeño en nada. Quería ver a mi hijo, pasar tiempo con él. Por favor. ¿No crees que es demasiado tarde? A ver, ¿estás mal? ¿Te volviste loca? Tengo derecho a verlo. Y además, ¿cómo te atreviste a decirle que estaba muerto? Él sufría mucho. Siempre lo dejabas plantado. Nunca cumplías, hasta en sus cumpleaños. Pero si fuiste tú la que me pidió que me alejara, que ya no lo viera. Ya, por favor. No discutamos. ¿Cuánto es lo que quieres por dejar a mi hijo en paz? Ni te atrevas, ni te atrevas. Vete, vete. Por favor, no te hagas el digno conmigo. Estoy dispuesta a pagarte lo que quieras. Claro. Nunca lo entendiste. A mí. El dinero no me importa. Horacio ya es un adolescente. Un adulto que va a entrar a la carrera y va a estudiar leyes. Y yo, yo estoy muy orgullosa de él. Sí, obviamente. Lo moldeaste a tu gusto. Afortunadamente, sí, fíjate. Claro. ¿Sabes qué? La vida da muchas vueltas, Delia. Y tú lo sabes más que nadie. Espero que Horacio tenga la capacidad de darse cuenta de lo que realmente es su padre. Y espero que sepa la clase de madre que le tocó. No es su culpa, pero debe estar consciente. Ay, por favor. Entonces, ¿él te mandó? ¿Él te dio los libros? Sí. ¿Y por qué no vino él? Tiene miedo. ¿Miedo de qué? De todo, supongo. Es que ¿cómo puede aparecerse después de todos estos años y ni siquiera se atreve a dar la cara? Sí, yo tampoco lo entiendo. Bueno, ¿y qué? ¿Qué es lo que quiere? Me choca ser intermediaria, de verdad. No es nada personal. Es que yo no tengo a Belén en este entierro. Oye, ¿y tú qué eres de él? ¿Su hija? Ay, no, para nada. No, no, no. Yo fui su alumna y me ayudó a publicar mis primeros cuentos y poco a poco nos fuimos haciendo grandes amigos. Oye, ¿es bueno? ¿Te gusta cómo escribe? Mucho. ¿No has leído nada? No, lo intenté, pero no pude. Mira, si de algo te sirve, Pablo es un hombre mágico. Está lleno de sabiduría y es muy generoso con su conocimiento. ¿Es un buen maestro? Sí, muchísimo. Pero tiene un gran problema. ¿Cuál? Que le cuesta trabajo mostrarse cómo es. Le cuesta trabajo estar en la realidad, relacionarse con las personas. Pero te quiere conocer. Y bueno, ojalá y te des la oportunidad, porque te podría sorprender. Es que es un imbécil, un necio, obstinado, orgulloso. Lo que no entiende es cómo yo me pude casar con él. Pero ¿a poco o nunca se quisieron así, ni poquito a poquito? Nos amábamos tanto. ¿Y... pero qué pasó? No sé. ¿Pero cómo no sabes? No sé. Las cosas se echaron a perder de repente y... ¿Tuvieron el papel? Sí. Lo sabía, eso es maravilloso. Además me dieron el protagónico y nos vamos a ir de gira a Europa del Este. ¡Felicidades, te felicito! No, tu amor. Te amo, te amo. Oye, Adelia, ¿pero estás bien? Sí. Sí, ya me siento mejor. Vámonos. Vámonos de aquí, por favor. Vámonos. Vámonos. Y vas a ir a la universidad, ¿ya? Sí, ya, ya voy a entrar. ¿Y qué vas a estudiar? Leyes. Abogado. Ajá. Como mi papá. Bueno, Ramiro, que es como si fuera mi papá, pero en la práctica. Pues sí. ¿Me trae la cuenta, por favor? Muchas gracias. Bueno, pues, suerte y espero que te haya servido todo esto. Gracias. Yo invito. Oye, Tina, ¿tú sabes dónde está? En mi casa. ¿Puedo ir contigo? ¿Quieres verlo? Sí, no, no sé, es que... Mira, si me pongo a pensar en todo lo que me hizo, pues claro que no lo quiero ver, pero... Pero, pues, tengo curiosidad de conocerlo, de saber quién es. Bueno, pues, déjame avisarle. No, no, no le avises. Bueno, pues, vámonos. Tras entregar la carta a su hijo, sabía que la suerte estaba echada. No quedaba más que partir, desaparecer nuevamente, perderse hasta de sí mismo. Mismo. Claro. ¿Qué pasó? ¿Lo viste? ¿Le diste la carta? Horacio. ¿Quieres un té, un café? No, no. Quiero que me expliques por qué desapareciste, por qué nunca me llamaste, por qué apareces hasta ahora. Sí, te lo voy a explicar. No, hay justificación, yo lo entiendo. Estoy muy arrepentido, hijo. ¿No crees que es un poquito tarde para eso? Sí, sí, pero dame la oportunidad de platicar, de pasar un tiempo juntos, de justificarme, pues. Y así de repente, ¿eh? Un día te despertaste y te acordaste. ¿Qué será de mi hijo? Lo quiero conocer. No, no, la verdad es que estoy escribiendo un libro que trata de tu mamá, de ti, de mí. ¿Y eso qué? O sea, ¿quieres entrevistarme para que te cuente cómo ha sido mi vida y después puedas escribirla en tu novela? No, no, es decir, yo no me había dado cuenta que era sobre nosotros hasta... hasta que me lo encontré en el camino. ¿Y ahí? Ahí fue cuando te acordaste de mí. Recordaste que tenías un hijo, ¿no? No, 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 no seas injusto, Horacio, no. Yo siempre te he tenido muy presente. Es tu mamá, de verdad, créeme, es tu mamá la que no quería que te viera y, bueno, yo cobardemente acepté esa situación. Entonces, ¿vienes por tu novela? Sí y no, es decir, yo necesitaba verte porque estoy bloqueado, ¿sí? No sabía cómo iba a ser el encuentro entre padre e hijo. Ah, ya, ya, ya veo. Como no lo puedes inventar, querías verme para entonces ver cómo es en la realidad y después lo puedas escribir en tu libro, ¿no? No, no es así, créeme. No, sí es así, sí es así. Lo último que te importa soy yo. Mira, ¿puedes escribir que tu hijo te mandó al diablo y que se fue furioso porque se dio cuenta que él nunca ha sido importante para ti? No, no, espérame. No te vayas. Perdón, perdón. Vamos a hacer un trato. Regálame unos minutos, unos minutos nada más, para platicar contigo y contarte al menos mi punto de vista. ¿Y eso qué? ¿De qué va a cambiar o qué? A lo mejor en nada, pero es importante para mí. Te escucho. Bueno, todo pasó muy rápido. Tu mamá y yo nos adorábamos, nos queríamos muchísimo y además estábamos muy felices porque tú venías en camino. Perdón, pero las cosas cambiaron cuando llegaste. Tu madre estaba feliz de tenerte, pero, bueno, ella no se imaginó que eso implicaría que tendría que dejar su carrera como bailarina por un tiempo. Dile, ¿qué pasó? Se acabó. Me corrieron. Ya no habrá más danza, más giras. No sirvo embarazada. No le hagas caso. Sí estás embarazada, pero son solo por unos meses. Después te vas a recuperar y acuérdate que yo estoy aquí para apoyarte. Así es la danza. Cruel. Si no estás para allá a las 24 horas, simplemente te has a un lado. Mira, hay muchos tipos de danza. Y aparte tú eres muy joven y muy bueno. Yo ya no quiero vivir de cuentos. Se acabó. Yo quería ser la estrella, la número uno. Amor, creo que estás viendo las cosas demasiado negras. Las veo tal cual son. La danza ya no es para mí. Mi mamá nunca me dijo que tuvo que dejar la danza por mi culpa. No, no. ¿Cómo crees? No fue por tu culpa, hijo. Nunca pienses eso. Lo que pasa es que en realidad tu mamá estaba enojada con la compañía de danza porque no la apoyaron. No valía la pena trabajar para ellos. Bueno, ¿y todo esto qué? ¿A qué vine? Pues fue el principio del fin. Ella estaba desesperada, muy desilusionada y yo en esa época ganaba muy poco. Sí. Siempre se ha quejado de eso. Sí, para ella es importante. Imagínate, quería que yo dejara de escribir, que me dedicara a otra cosa. ¿Y por eso la dejaste? No. No, yo no dejé a tu mamá. Yo la adoraba. Éramos felices los tres juntos, pero... Pero bueno, ella decidió otra cosa con el tiempo. ¿Cómo? O sea, ¿de ella se fue? Sí, conoció a Ramiro. Y un día llegué a la casa y simplemente vi una nota donde me deseaba suerte, que todo terminaba y que consideraba que era lo mejor para ti. No me estás diciendo mentiras, ¿o sí? No, no, por supuesto que no. No valdría la pena. ¿Para qué? Yo le pedí que volviera conmigo, que regresara, pero no, ella estaba convencida que era lo mejor. ¿Y qué hiciste después? Bueno, me dediqué a beber. Me la pasaba borracho todo el día y lo más triste es que dejé de escribir, dejé de... dejé de ser quien soy. Mi mamá nunca me dijo nada de todo esto. No, no, ella no supo de esa parte de mi vida, de mi lado oscuro. Fue gracias a un buen amigo que salía adelante. Luis, es muy temprano. ¿Qué haces aquí? ¿Temprano? Pues sí, ya es casi la una de la tarde. ¿Y eso qué? Ayer me dormí tarde. Sí, ya veo. Bebiendo. Es a ti que te importa. Pablo, me duele mucho ver cómo te destruyes. Cómo echas todo a la basura. Ese es mi problema. Sí, tienes toda la razón. Es tu problema. Tú eres el único que va a pagar las consecuencias. Es que ya no tengo ganas de nada. Delia me dejó. Me siento un fracasado. Se llevó a mi hijo. ¿Y entonces vas a dedicar a matarte nada más por eso? Mira, Pablo. El alcohol no te va a ayudar a solucionar absolutamente nada. ¿Tú qué sabes? Lo sé. Porque yo también soy alcohólico. ¿Tú? Sí, así es. Ya tengo seis años sin beber. Pues muchas felicidades. Pero yo no puedo. Pablo, amigo. Quiero invitarte a una de mis juntas. Ven, prueba. Solo una vez. ¿Para qué? Pues mira, quizá te ayude a... A mirarte a ti mismo. A encontrar respuestas. A buscar dentro de ti, Pablo. Mis juntas me ayudaron mucho, pero la verdad fue San Francisco de Sales el que me ayudó a salir adelante. ¿San Francisco de Sales? El santo patrono de los escritores. Ah, sí. De hecho, creo que vi una imagen de él en uno de los libros que me llegó. Justo en el libro que... Pues en el que me enteré de que no estabas muerto. ¿Cómo? ¿Una imagen vieja, medio gastada? Ajá. Qué curioso. Qué chistoso. Fíjate que esos son los milagros de la vida. Fue el propio San Francisco el que me sacó adelante, el que me ayudó a salir y sobre todo me... me devolvió la pasión por escribir. Pensé que eras ateo. Lo era, pero digamos que creo en San Francisco. ¿Por qué no me buscaste antes? Mira, hijo, no es tan fácil. Lo intenté, pero luego tu mamá se opuso a que me acercara a ustedes. Yo acepté la situación tan fácilmente. Me equivoqué. La verdad, me equivoqué. Bueno, al menos me sirve mucho saber que no desapareciste porque te aburriste de nosotros. No, 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 hijo. Hagamos una cosa. Me gustaría que intentaras irte a vivir un tiempo conmigo, si no te importa. Que pasáramos el tiempo juntos, que nos conociéramos más. No sé, es que... es que todo esto está muy raro para mí. No, sí, lo entiendo. Y además es muy rápido. Pero nos acabamos de encontrar. Pero, mira, te voy a dejar mi email y mi teléfono. Y cuando quieras me llamas, me buscas. Está bien. Hijo, las... las puertas de mi corazón y de mi casa siempre van a estar abiertas para ti. Gracias. Ay, hijo, pero qué bueno que estás aquí. ¿Dónde estabas? Con mi papá. Y bueno, ¿cómo te fue? Bien. Me fue bueno hablar con él. Me alegro. ¿Te alegras? No tenía derecho a apartarlo de tu vida. A decirte lo que te dije. No estuvo bien. Él es tu padre y... y tienes derecho. Pero, ¿qué fue lo que te hizo cambiar de opinión? Me puse a pensar en el pasado y... me doy cuenta que Pablo no es una mala persona. Simplemente somos diferentes. Espero que puedas perdonarme. Todos nos equivocamos, ¿no? Me da gusto oírte hablar así. Pero hay algo que me gustaría pedirles. Yo sé que... pues acabo de terminar la prepa y ya hasta tengo un lugar en el despacho, pero la verdad es que no sé si me quiero dedicar a... a ser abogado. ¿Cómo? Es que no sé si eso es lo que quiero hacer. A ver, a ver. ¿Qué es lo que quieres? Bueno, estaba pensando en tomarme un tiempo y pensar las cosas. Vivir con mi papá. ¿Con Pablo? Un tiempo, mamá. Necesito conocerlo. Ya después yo veo qué hago. Está bien. ¿Es en serio? Pues sí. Digo, mira, estás en todo tu derecho y... y lo más importante es que uno sea feliz. Gracias, mamá. Te quiero. Llego mañana mismo y me pongo a trabajar. No, no te preocupes. La novela va a estar lista el día que te dije. ¿Y qué? ¿Solucionaste las cosas con tu hijo? Sí, digamos que... al menos ya sabe que no estoy muerto. ¿Cómo que muerto? Luego te explico. Bueno, está bien. Te llamo pronto. Ponte a trabajar. Cuídate. Te veo allá. Adiós. ¿Listo? Sí. Nada más... me falta mi San Francisco. ¿Y te ayudó? Mucho. Él fue quien le dijo que yo estaba vivo. ¿Y el qué? ¿A qué? San Francisco. Gracias. Gracias por todo. Muchas gracias. Gracias. Horacio. Hola, Tina. ¿Mi papá ya se fue? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Oye, venía a aceptarte tu invitación si es que todavía sigue en pie. Sí, claro. Más que nunca. Sí. Yo odio los finales felices, pero esta es la excepción. Tan hermosa y tan amarga, tan amarga como ella sola. Ay, como mi maestro. Ay, grandote. Lo entendió, pero que la llame pronto. La que no la entendió muy bien fue mi novia, pero Jalapa no está lejos. No, no está nada lejos. Y en Jalapa las mujeres se enamoran con mucha facilidad. ¿Ah, sí? Sí. No le hagas caso. Cualquier cosa, bueno. Ella se enamoró, no sabes, de un jarocho de este tamaño, con una nariz de este tamaño. Sí, más feo que tu papá. Sí, más feo, eso sí. No, eso ya es mucho decir. Sí. Oye, que tú te pareces a mí, ¿eh? ¿Y por qué no mejor nos vamos yendo a la estación? Sí, vámonos, antes de meter la pata. Sí. Bueno. Ah, algo importante. No puedes faltar a la presentación del libro. Eso nunca. Que espero que esté dedicado a mí. Y a Tina, por supuesto. Claro, a quien más se lo voy a dedicar. Bueno. Voy por mis cosas y nos vamos. Luis, ¿te espero? No, pásate. ¿Cómo que espero? Gracias. Gracias.